Definitivamente el modelo Poco X6 Pro 5G ha sido uno de los modelos más interesantes para elegir este año Por su potencia, su diseño y su precio De gusto o no, esto es indiscutible y lo reflejan sus ventas Pero como todo celular de gama media no es perfecto Tiene ciertos puntos débiles que tienes que tener en cuenta si ya lo tienes o estás pensando en adquirirlo Además te mostraré algunas soluciones para estos puntos débiles Así que veamos los 5 aspectos que debes tener en cuenta Empezando por el primer apartado a considerar es su batería De antemano te digo que su batería no es tan buena Esto se debe a una sencilla razón Este Poco X6 Pro cuenta con un procesador que es muy potente y que consume bastante energía Y esto combinado que su batería es de 5000 mAh Pues da como resultado una autonomía algo ajustada pero es bastante entendible Y hay que verlo desde el punto de vista que es un gama media con un muy buen precio Si lo hubiesen colocado más capacidad en su batería El precio seguro ya no sería tan atractivo Para solucionar esto de la autonomía te dejo aquí algunas recomendaciones La primera recomendación para ahorrar algo de batería sería desactivar la opción de los 120 Hz de su pantalla Cuando esto no sea necesario Como cuando estemos utilizándolo en un uso normal de redes sociales Ya que esta opción de los 120 Hz drena bastante la batería La segunda opción si para ti la autonomía es un tema muy importante sería que compres una batería portátil o externa En una de estas páginas que se consiguen muy baratas como en Aliexpress Ya que esto te dará algunas horas más de autonomía Si eres de las personas que quizás no tienes un cargador cerca constantemente El segundo apartado a mejorar en este Poco X6 Pro y que debes tener en cuenta sería sobre su capa de personalización HyperX Este inconveniente no es solo de este modelo sino de todos los que cuenten con esta capa Y es que HyperX tiende a tener ciertos errores de boots de diferentes tipos Estos pequeños errores o boots no suceden muy a menudo Ni son muy graves pero suceden Como que alguna aplicación se cierre de manera repentina O que de repente algo se encuentre distorsionado en el menú O no se muestre de manera correcta La mayoría de estos errores se solucionan fácilmente cerrando y abriendo la aplicación Que te dé el inconveniente Por eso hago énfasis en que no es tan grave y que con actualizaciones va mejorando Como mencioné aquí no hay una solución específica Más que solamente cerrar y abrir la aplicación cuando se te presente este tipo de inconveniente Y esperar a que la marca vaya incluyendo más actualizaciones en este sistema de HyperX Ahora continuando con lo tercero que debes tener en cuenta Serían las muchas aplicaciones que vienen instaladas de fábrica Pero esto también tiene una solución muy rápida y ahorita te la enseño Como te decía al momento de comprarlo y iniciarlo por primera vez Notarás que tiene muchas aplicaciones preinstaladas Que realmente no necesitas y que ocupan mucho espacio Todas estas aplicaciones son convenios que hace la marca con las empresas Para así dejar instaladas estas aplicaciones de fábrica y que uno tienda a usarlas Pero realmente en vez de solucionar un problema termina siendo bastante molesto tenerlas allí Este inconveniente de las aplicaciones preinstaladas no solo sucede en el Poco X6 Pro De hecho sucede con la mayoría de los modelos de esta submarca de Xiaomi Y lo llevan haciendo ya hace bastante tiempo Esperemos que en meses posteriores o años Xiaomi escuche todos estos inconvenientes o quejas de los usuarios Para que así pueda mejorar todos estos aspectos Aunque borrar las aplicaciones estas preinstaladas suele ser bastante rápido y fácil Sé que muchos usuarios quizás no lo saben Como las personas mayores o personas que apenas están entrando en el mundo de la tecnología Y es que al comprar un dispositivo nuevo Lo único que quieres es que sea fácil de usar Y que no tengas que realizar ningún cambio apenas llegan Para borrar estas aplicaciones que vienen preinstaladas Personalmente he usado el software libre llamado ADB OutControl La cual permite de una manera fácil y sencilla borrar todas estas aplicaciones Solamente es instalar esta aplicación en tu PC o portátil Conectar tu celular mediante USB Seguir una serie de pasos y ya te dejará borrar la aplicación que tú quieras Si quieren un tutorial más detallado de esto me lo piden y lo realizaré Y hasta aquí serían las recomendaciones o los aspectos que debes tener en cuenta Al momento de comprar este Poco X6 Pro Como pudieron ver no fueron muchos inconvenientes Y todos tenían una solución Me sigue pareciendo una muy buena opción Ya que todos estos aspectos o digamos inconvenientes Son fáciles de solucionar Y además son entendibles al ser un gama media Y por su precio Por lo demás es un dispositivo potente Con una muy buena cámara También con una muy buena pantalla Y con un bonito diseño a mi parecer Hasta aquí el video de hoy Recuerda que cualquier duda la puedes dejar acá abajo en los comentarios Y recuerda suscribirte ya que subimos videos todas las semanas que te pueden interesar Ya sea sobre tecnología, celulares, roles inteligentes y mucho más